¿Han visto algunas firmas con tres puntitos al final? ¿Saben quién fue George Washington? ¿Saben quién fue Simón Bolívar? ¿Saben quién fue el General San Martín? ¿Saben quién fue Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Saben quién va a ser el futuro presidente de la Corte Suprema? ¿Quiénes son los mazones? ¿Son buenos, son malos, son regulares? ¿La iglesia no los quiere? ¿Siguen siendo poderosos? ¿Son secretos? No creo que lo sean tanto. Hay un montón de edificios que tienen unas letritas medias extrañas. A, L, G, D. Y ustedes dicen, ¿qué es esto? A la gloria del gran arquitecto del universo. Un A, G, un O, un triángulo. Bueno, hemos invitado al gran maestro de la gran logia amazónica del Perú, Mario Infante, para que nos explique lo que le permiten contar acerca de los mazones. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Qué tan secretos son? ¿Usted puede dar la cara? ¿Usted es el jefe de una logia organizada para hacer el bien, para perpetrar secretamente el poder? ¿A qué se dedican los mazones? ¿Qué hace la logia amazónica del Perú? Bueno, los mazones tratamos de ser cada día mejores en todos los aspectos, indudablemente. Para eso estamos constituidos en la gran logia del Perú. Y la gran logia del Perú está integrada por 218 logias, que trabajamos todos los días de la semana, logias que tienen un promedio de hermanos de 30, 40 hermanos, que diariamente trabajamos, discutimos temas, no solamente temas mazónicos, sino temas de la realidad nacional también. Nuestro gran objetivo es ser cada día mejores hombres, mejores esposos, mejores hijos. Ese es nuestro gran objetivo, que seamos cada día mejores. Eso suena a todo, pero también suena a nada. ¿Cuáles son los requisitos para ser mazón? Título profesional, ser católico, ser ateo, puede ser judío, ser blanco, ser negro, ser poderoso, ser inteligente. ¿Quién puede ser mazón? En primer lugar, para ser mazón necesitamos creer en algo supremo. Nosotros creemos en Dios, en el gran arquitecto del universo, que nosotros lo conocemos como gran arquitecto del universo. Y pensar que la vida continúa. O sea, en la inmortalidad del alma, nosotros creemos en la inmortalidad. La vida eterna. Exactamente, exactamente. ¿Puede haber un mazón judío? Sí, indudablemente. ¿Un mazón católico? Exactamente. ¿Hay curas en ejercicio que son mazones? Así es. ¿No es pecado? No, de ninguna manera. ¿No los excomulgan? De ninguna manera, indudablemente. ¿Negro mazón? No interesa la religión, el color político, ni económico, ni nada. ¿Las mujeres pueden ser mazonas? Las mujeres no pueden ser mazonas. ¿No? ¿Por qué? Porque es una tradición muy histórica, realmente, que en principio, digamos, para nosotros, las mujeres son los seres más perfectos. Los imperfectos somos los hombres. Por eso que las mujeres no pueden ser mazones, porque son perfectas ya. Exactamente. La mazonería se funde en Inglaterra. Mason, en inglés, es... Mazón. Obrero. Exactamente. Exactamente. ¿Qué construyen ustedes? Bueno, tratamos de construir nosotros mismos lo mejor que podamos internamente, indudablemente. Es un trabajo propio que hace cada persona, cada mazón. Y trata de ser cada día mejor, como repito, en su hogar, en su empresa, en su trabajo, con sus hijos, en fin. ¿Cuáles son los mazones más famosos de la historia? Bueno, tenemos George Washington, uno de los grandes, y normalmente tenemos héroes nacionales. Miguel Grau, Sucre, Bolívar, San Martín, León Soprado. Una plena de hombres que han luchado en ese momento por la independencia de los pueblos. Eso lo... Los mazones consolían la independencia del Perú. Poca gente sabe que Simón Bolívar era mazón y que era mazón también San Martín. Exactamente. Y se presume que en esa discusión que tienen bajo un árbol, uno le dice al otro, hasta acá llegaste. Así es. Has de irte, el que manda soy yo. Exacto. Y se va a San Martín porque tenía mayor jerarquía Bolívar. Así es. ¿Eso es cierto? Sí, así es. Exactamente. Exactamente. A nosotros nos han enseñado que León Soprado es un héroe de la independencia, que él iba a ser fusilado por las tropas realistas y que él en su inmensa heroicidad, con una frialdad propia de un valiente, sin temor a la muerte, por ser creyente, se para al frente de su pelotón de fusilamiento y él ordena su fusilamiento y hace esto. Esa es la parte, evidentemente, bonita que nos cuentan nuestros profesores de historia. Lo verdad es que cuando él estaba haciendo esto, estaba invocando a que fuera mazón uno de los que le iban a matar para que no lo maten. De tal manera que yo le digo a mi director que si no pone la próxima nota, cuando toque tres veces esta taza, yo lo voy a matar a él. Sí, me gusta. Me gusta que sea rápido. Los mazones autodenominan la mazonería como una escuela de perfección, una institución filantrópica y filosófica que busca el perfeccionamiento del hombre para el bien de la sociedad. Usan la Biblia, pero como una referencia moral. Por ello, un evangélico, cristiano o de cualquier otra congregación puede iniciarse en la mazonería. ¿Pero cómo reconocemos a un mazón? ¿Se ha preguntado si tal vez usted conoce a alguno? Es muy posible que no haya identificado a un mazón. Sin embargo, puede que esté rodeado de ellos. Pasa que la mazonería no solo tiene de muchos simbolismos, sino también secretos. Dice la leyenda que los mazones pueden identificarse entre ellos a través de gestos y saludos codificados, que los profanos, como ellos llaman a los que no pertenecen a su institución, no podemos identificar. La logia peruana mazona se funda en 1882, pero desde mucho antes eran parte de nuestra historia. Se dice, por ejemplo, que Tupac Amaru fue un mazón. También lo fueron nuestros héroes de la patria Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Alfonso Ugarte y Andrés Avelino Cáceres. Los libertadores de América, Don José de San Martín y Simón Bolívar, también fueron mazones. Ricardo Palma, escritor de las tradiciones peruanas, es otro mazón ilustre. En el plano internacional, los mazones más famosos son los expresidentes de los Estados Unidos, George Washington, Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt, el descubridor de la penicilina Alexander Fleming, los famosos compositores Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, el segundo hombre en pisar la luna, el astronauta Bus Aldrin, Benjamin Franklin, inventor y político estadounidense, el conquistador francés Napoleón Bonaparte, el ex primer ministro británico Winston Churchill, el actor estadounidense de películas western John Wayne y el mexicano Mario Moreno Cantinflas. Dicen incluso que Jesucristo fue mazón. Todo un misterio en la mazonería. Debe ser por ello que en su momento, para la iglesia, los mazones eran ocultistas que intentaban socavar las enseñanzas de su creencia. Para los gobernantes han sido conspiradores que ostentan el poder. En su defensa, ellos autodenominan una escuela de líderes y ciudadanos insurgentes. Son un misterio que tal vez vale la pena conocer. Si tanta gente buena fue mazón, ¿por qué ustedes tienen fama de ser malos? Bueno, es una fama falsa. No existe eso realmente. Indudablemente que en nuestras filas somos una institución también formada por personas. Que muchas personas se equivocan y creen que la mazonería es un refugio para beneficiarse de algo. Y esas personas equivocadas son las que... Y que son muy pocas, indudablemente. Pero nosotros la conocemos y estamos haciendo una permanente revisión. Incluso irradiamos. O sea, los sacamos de nuestras filas a esas personas que nos despertican y se comportan mal. Porque dicen que los mazones manejan el poder judicial. Los mazones deciden ascensos en la policía. Los mazones hacen el conteo de los votos. Los mazones ponen presidentes. O sea, ustedes son unos oderes chiquitos. O sea, les han vendido como si fueran... Se dedicasen a hacer maldades. De ninguna manera. Si bien nosotros tenemos hermanos en los diferentes niveles, pero esos hermanos tienen que demostrar que son mazones en los hechos. Nosotros queremos demostrar que somos mazones por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento. O sea, no se trata de ser mazón simplemente porque tenemos unos atuendos muy vistosos. Eso no nos hace ser mazón. Es como un cura. Un cura acaba entretener a Barreto Cardenal. Uno no es bueno por ser cardenal y es malo por ser obispo. Exactamente. Un párroco puede ser tan o más santo que un papa. Exactamente. Un profano como yo. ¿Cómo me doy cuenta que usted es mazón? Dicen que por el saludo, de la manera de empuñar la mano. Dicen que por la firma. ¿Es cierto que hay distintos métodos de saludarse, como estamos viendo en las imágenes de la pantalla, y que según la jerarquía te dan la mano de alguna manera? No, no es así. Nosotros los mazones nunca hacemos alarde y mostramos la forma como nosotros nos reconocemos. La sociedad nos tiene que reconocer como tales si somos unos ciudadanos ilustres, si somos unas personas buenas, si somos unas personas honestas. Ahí la sociedad se da cuenta que nosotros somos mazones. No por los símbolos ni por el tocamiento. ¿Y estas maneras de dar la mano? ¿Es superchería o usted, por ser quien es el gran maestro de la logia amazónica del Perú, no puede afirmar o negar nada? No, porque le digo que públicamente nosotros no hacemos ningún tocamiento. Los hermanos nos hablamos como cualquier persona. Nos conocemos todos en la mazonería. Y la sociedad reitero que nos tiene que conocer porque somos unas personas honestas. Si usted presenta a un mazón con un profano como yo, lo presenta, le presento al señor Víctor Raúl allá de la Torre. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero si fuera yo mazón, ¿cómo lo presenta? Simplemente un saludo común. No es nada especial ni damos tocamiento. No le dices es mi amigo, no le dices nuestro amigo. Es mi hermano. Suficiente con ello. Nuestro hermano. Nuestro hermano. Al decirle a nuestro hermano no es un código decirle que tú y yo somos mazones y te presento a mi hermano, él es mazón también. Exactamente. Pero fundamentalmente, reitero, la sociedad no tiene que conocer porque somos gente honesta, gente correcta en nuestro comportamiento y nuestra conducta diaria. ¿Hay mazones que dejan de serlo o es imposible dejar de ser mazón? ¿Qué cosa es estar en sueños? Estar en sueños es el hermano que se apartó un tiempo de la institución y puede volver, indudablemente, siempre y cuando que nosotros lo volvamos a analizar si vale la pena incorporarlo o no. Si yo quisiera ser mazón, yo que soy un profano, un hombre común y silvestre como yo, ¿qué tengo que ser para ser mazón? Me tienen que presentar a una logia, tengo que pasar un rito secreto, jurar como la humertad siciliana, que mis manos, en mis manos queman un papel en donde yo digo que mi cuerpo y mi alma arderán en el infierno si burlo el juramento de la hermandad. ¿Es algo parecido? No, no existe eso, indudablemente. Para nosotros, cuando incorporamos a un candidato, primero tenemos que conocerlo quién es, indudablemente. Lo analizamos, lo revisamos, lo entrevistamos en su domicilio para también saber la opinión de su esposa. Y si todo está conforme, lo incorporamos y luego continúa todavía un proceso de revisión de quién es esa persona. Cuidamos mucho, pero sin embargo, hay personas desgraciadamente que... ¿Y pasa un tiempo para que te... es como un noviciado, hay una jerarquía. Yo para ser mazón primero tengo que estudiar y soy algo así como un novicio y voy ascendiendo. Así es. ¿Cuáles son los grados de la mazonería? Hay tres grados en la mazonería, que es el grado de aprendiz, de compañero y de maestro. Es exactamente igual que un, digamos, un egresado de una escuela militar no puede ser de frente jefe de un cuartel. Poco a poco empieza. Todas estas jerarquías, todos estos uniformes, tienen que ver con parte de la historia de ustedes. ¿Por qué hay tantos peldaños para llegar arriba? ¿Cuántos años se ha demorado usted en ser el gran maestro de la logia amazónica del Perú? Yo tengo 42 años en la mazonería y ha costado y probablemente no ha sido fácil. Uno tiene que hacer los méritos necesarios para poco a poco ir avanzando. Y los mismos hermanos más antiguos se van dando cuenta que hermanos ya requieren que se le aumente el salario, como nosotros decimos, para que tenga un nivel un poco más importante. ¿Puede haber alguien especialmente inteligente que llegue a ser gran maestro en cinco años, seis años o eso es imposible? Es imposible, es imposible. ¿Pasan los años? Tienen que pasar muchos años. ¿La antigüedad es clase? Indudablemente, pero tiene que tener otros merecimientos también. ¿Todas las logias son los mismos? ¿Hay una logia con un rito escocés, otra con un rito de York inglés? Claro, hay dos ritos básicos. El rito escocés antiguo y aceptado mazones y el otro es el rito de York. Y nos diferenciamos básicamente por el color de los atuendos que llevamos. Los ritos escocés llevan el atuendo color rojo y los ritos de York llevamos el color azul. Pero en el fondo somos lo mismo realmente. Tenemos el mismo objetivo. Los rituales son casi parecidos. ¿Por qué una escuadra? ¿Por qué una letra G? ¿Qué implica ese símbolo? ¿Esta escuadra, el compás, la redondez, la perfección y la letra G? Sí, la escuadra y el compás son los símbolos emblemáticos de la mazonería que tiene cada uno su significado. Y básicamente es una muestra de que un mazón a través de la escuadra tiene que tener una línea recta en su comportamiento y su conducta. Y el compás nos limita hasta dónde podemos avanzar y no podemos transgredir las normas de ninguna manera. Estamos limitados por nuestro comportamiento básicamente. Uno no puede transgredir las normas y la ley de un país, por ejemplo. ¿Y ustedes tienen algo así como mandamientos, códigos, secretos? No, no, nada es secreto. Nuestros reglamentos están, todos los hermanos lo tienen. Tenemos una constitución, un estatuto que eso nos norma nuestro accionar dentro de la institución. Eso está establecido indudablemente. Si una persona de a pie, un profano, se vuelve un mazón, ¿usted tiene poder sobre la decisión de ese profano en su vida común? Si es un doctor, si es un abogado, si es un fiscal, si es un arquitecto, ¿él le dé un respeto jerárquico a usted en su accionar cotidiano? De ninguna manera. Nosotros no influimos, por ejemplo, en un juez en sus decisiones, de ninguna forma. No apoyamos nada, lo que sea malo, indudablemente. Pero si tenemos un hermano que requiere un apoyo, cuando se le está cometiendo algo injusto, tenemos la obligación de apoyarlo. Dentro de los mazones nos apoyamos mucho. ¿Cuál ha sido el último presidente del Perú mazón? El último presidente del Perú, no recuerdo exactamente quién haya sido. Creo que no hemos tenido realmente un presidente de lo último, no recuerdo. ¿No recuerda o no quiere recordar? No, no, no recuerdo exactamente quién ha sido el último. Realmente, de los últimos, ninguno de ellos, indudablemente, ha sido un mazón. Indudablemente. Porque su conducto hubiese sido totalmente diferente, indudablemente, eso es. Entonces, pronto un mazón será presidente del Perú. Esperamos que sea así, y lo apoyaremos con todas nuestras fuerzas, indudablemente, ¿no? Porque todo lo que haces, lo haces con alma, corazón y vida para cumplir tus sueños. En estas fiestas te ofrecemos créditos rápidos, sin tanto papeleo, y por campaña recibirás completamente gratis una tarjeta de débito chico, la cual accederás a muchos beneficios y descuentos en establecimientos a nivel nacional. Arriba el Perú, arriba Caja Huancayo, la Caja del Perú, pausa comercial, regresamos, y luego a la misma le digo cuál ha sido el último presidente del Perú que fue mazón. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue regular? Pausa, regresamos. Esto es Combaters por Wilkins.